El gran acierto de William Shakespeare fue precisamente transformar la idea del teatro clásico y traerlo al teatro moderno en un momento muy particular y a través de esos recursos propios de la ironía, de la sátira, hacer la biografía de su tiempo y que tuviese un carácter no solamente propiamente artístico, sino que el arte lograse sobrepasar las barreras propias del teatro y de las tablas y convertirse en un hecho social y en un hecho humano. Shakespeare fue capaz de mostrarnos esa dimensión de lo humano, fue capaz de enseñarnos un espejo para vernos. Por eso la teoría del espejo que forma parte del acto 4, de la escena del castillo en el famoso ser o no ser de Hamlet, nos da una idea de que somos capaces de vernos reflejados allí y entender precisamente las miserias del hombre, las miserias de la mujer y entender que Shakespeare nos ha legado un espejo para vernos. Fue un hombre de su tiempo y al ser un hombre de su tiempo significa que tuvo un compromiso con la palabra y eso era parte del ejercicio y la disciplina que mencionaba anteriormente de las horas que dedicaba al montaje, a la preparación y a la escritura del dramatis personae, de la constitución del drama propiamente dicho, hablando en términos del teatro. Fue un hombre de su tiempo, insisto, fue un hombre que respondió a su tiempo y fue capaz de hacer una radiografía de su época. Se atrevió a hacerlo, con las herramientas que contaba para ese entonces, para lograr la transformación, insisto, de la tragedia clásica a la tragedia moderna y para mostrarnos el lado más humano de los hombres, sobre todo las miserias de los hombres. Shakespeare convertió su obra en patrimonio de la cultura, nos la legó y es allí su gran valor, es allí la importancia de su inmortalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!